Salsa, salsa, ritmo de la vida, que todo se escucha, el mundo quiere bailar. Salsa, ven para cantar, salsa, ven para bailar, es para reír nada más, es para cantar. La salsa que aquí te traigo, la traigo directo, mira, la traigo de las entrañas. Salsa, mi herida latina, el día que estés llorando y tu alma se encuentre triste, si bailas salsa, mi hermano, olvidará que lo fuiste. Salsa, salsa, ritmo de la vida, que todo se escucha, que el mundo quiere bailar. Salsa, ven para cantar, salsa, ven para bailar, es para reír nada más, es para cantar. El consejo de alegría, me lo ha dado un africano, que no llora y que me ría. Hoy todos somos hermanos, así integrando a los pueblos, cantándole a las naciones, vamos a llegar a viejo. Salsa, los corazones. Sentimiento de alegría, cantar en la vida mía, no quiero que te aconsegue, ven y expresa lo que sientes. No quiere bailar la gente, porque el ritmo es diferente, el ritmo que te da vida, lo bailarás enseguida. Y lleva la marricona y apriétala porque ya no bailan sola, y si se agregiza un gato, pues mándalo pa' la cola. Salsa, patina, 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 patina. Salsa, el mundo quiere bailar, el mundo quiere cantar. Salsa, si eres salsero, que es la gente que yo más quiero. El mundo quiere bailar, el mundo quiere cantar. Salsa, con orgullo yo soy sonero de mi pueblo, oye, no lo niego. Salsa, un saludo para mi gente allá en Cartagena. ¡Arriba! Y un saludo a mi gente de Inglaterra. A ver, todo el mundo a gozar, a gozar. Con salsa. Salsa, si eres salsero, que es la gente que yo más quiero.